¿Qué es la iniciativa de la Agencia Universitaria? ¿Qué pasa después de terminar la secundaria? Entonces la idea es acompañar con una serie de actividades, por ejemplo la Expo Posada Ciudad Universitaria, que se genera todos los meses de agosto en Posada, hace tres años. Es un espacio donde tratamos de que todas las instituciones estén presentes, contándole a los estudiantes que se estudian Posada y tratando de poner en práctica también esas carreras, digamos. Por ejemplo, lo que es la Expo no se reduce solamente a una feria donde te van a entregar un folleto, digamos, sino que tiene que ver con acercarse al estudiante y poner en práctica o recrear la situación concreta de qué cosas puede hacer esa profesión. Claro, Gladys, pero ese es el inicio, digamos, o la bebé del trabajo de ustedes. Ustedes igualmente siguen en contacto, o sea, los chicos que quieran tener contacto con ustedes para asesorarse sobre carreras que se van a dictar, pueden acudir a ustedes. Exactamente, eso, digamos, específicamente con los estudiantes secundarios, digamos, generando ese espacio y después acompañando en ese proceso, por ejemplo, esta etapa de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos concentrados, digamos, en lo que es la promoción de las carreras. Si bien nosotros generamos ese evento que es importante y ya se instaló en términos de posadas, pero también de los municipios que reconocen el espacio de promoción de carreras, pero también lo que nosotros vimos es que los municipios se fueron también utilizando, capitalizando esa estrategia y lo están reivindicando ellos de sus lugares también, digamos. También tenemos muchas invitaciones para ir al interior a contarles las propuestas que tiene Posadas. Posadas tiene cinco universidades, entre ellos la UNAM, 42 institutos de nivel superior y 193 carreras para estudiar, digamos. No es una cuestión mínima y lo que buscamos nosotros es poner en vidriera todas estas propuestas y además de contarles qué tienen para estudiar, contarles también qué hay para hacer en la ciudad de Posadas, digamos. Esta concepción de ciudad universitaria tiene que ver con un estado municipal que está presente en el sentido de acompañar al estudiante, digamos. Una cosa es pensar lo que es el ingreso a la vida universitaria, que es una etapa compleja de la vida del estudiante, sobre todo porque pensando, digamos, en el ingreso que tiene Posadas en cuanto a estudiantes universitarios, 60% de la matrícula son de estudiantes del interior o de la región, digamos. Entonces, pensar la cuestión del acompañamiento y ahí también una cuestión importante que es pensar el estudiante desde la concepción integral, ¿no? Nosotros partimos de la base de entender que el estudiante viene a Posadas a estudiar, pero no es un estudiante que solamente estudia, sino que tiene una vida, digamos. Y en ese sentido pensamos servicios culturales, deportivos, recreativos, de acompañamiento en general. Y en ese sentido lo que implementamos nosotros es una tarjeta universaria, que es una tarjeta de servicio para los estudiantes universitarios, que consta de descuentos en comercio de Posadas y que esos comercios tienen que ver con las incumbencias del estudiante, digamos. ¿Dónde gasta el estudiante? Digamos, bueno, en la librería, en las ópticas, en el supermercado, en la farmacia. A hoy, digamos, tenemos más de 70 comercios que están adheridos a la tarjeta. ¿Y estudiantes? Cualquier estudiante. ¿Estudiantes cuántos adheridos a la tarjeta? Alrededor de 1.500. Ah, bien. Sí. Y ahora uno de los servicios que están brindando actualmente es técnicas de estudios. Sí, nosotros estamos pensando, digamos, esa cuestión que es importante, que hablábamos la vez anterior, que tiene que ver con los talleres de orientación vocacional, que es el acompañamiento que nosotros venimos brindando ya hace años y tuvimos resultados muy positivos en el sentido que logramos instalar también la figura, digamos, de los estudiantes avanzados de la carrera de Psicopedagogía, que son los que nos vienen acompañando a nosotros ahora para dar esos talleres, digamos. Lo que permite eso es generar un vínculo con el estudiante porque pudimos ver también que la cuestión de el acercamiento entre pares facilita mucho más la consulta, digamos. Entonces yo me siento mucho más contenido o mucho más relajado para consultarte cosas, digamos, y siento que sos de mi misma edad, de mi misma generación, etc. Entonces tuvimos resultados muy positivos y, bueno, y aprovecho para contarte ya que esta última etapa del taller de orientación fue muy positiva para nosotros porque logramos que la cantidad de estudiantes que arrancó el taller de orientación finalizó también, digamos. Eso es importante porque vimos, digamos, que hubo motivación, hubo ganas, muchas consultas, muchas ganas. Mucho interés, ¿terminaron todos los que empezaron? Exactamente, sí, que son alrededor de 20 estudiantes que no son grupos de amigos generales, sino que son estudiantes de distintas instituciones de posada que se acercaron con la necesidad de saber qué estudiar, digamos. Y otra cuestión que marco acá es que tiene que ver que el 50% de esos estudiantes son estudiantes que ya están realizando una carrera, pero que no están conformes con esa carrera que eligieron, digamos. Entonces, ahí lo que nosotros enfatizamos con las chicas que están dando el taller es la cuestión de trabajar la cuestión de la expectativa y de cómo se siente uno pensando en esa profesión que elige, digamos. Yo, si elijo ser contador público o abogado, que son las carreras más tradicionales, digamos, que tienden a instalarse, ¿cómo me siento yo en esa profesión? ¿Estoy segura? ¿Es una cuestión que voy a decidir yo en función de lo que quiero para mi futuro? ¿O estoy decidiendo esa carrera porque tiene que ver con el contexto que hay factores, digamos, que influyen a que yo tome esa decisión? Entonces, seguir trabajando ese proceso y sobre todo esa contención que le podamos dar nosotros. Por ejemplo, ahora vamos a seguir en contacto con ellos, vamos a ver el año que viene en qué momento se van a inscribir, qué van a hacer los cursillos, etcétera, digamos que es. Claro, Gladys, ¿y cómo hace aquel chico que quiera contactarse con ustedes y tener todos estos servicios que brindan ustedes? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, nosotros tenemos un portal que estamos en contacto permanentemente porque, bueno, nos empezaron a inscribir también estudiantes del interior a partir de los contactos que se llevaron de la expo, pero también a partir de las redes que tenemos nosotros. generamos mucho vínculo con los municipios también y eso permitió instalar a la agencia en las escuelas secundarias. Que nos inscriban al portal de la agencia, nosotros ahí tenemos página de Facebook también, tenemos toda la info. Y otra cuestión importante que está en la página, pero que también si se comunican con nosotros le podemos pasar, es una guía del estudiante, que es también un servicio que tenemos nosotros, que fue, realizamos, digamos, estos dos últimos años, porque también es un trabajo minucioso que requiere, que es sistematizar todo lo que hay en posada en términos de carrera, pero también de servicios, digamos. ¿Qué significa eso? Que tenemos un PDF donde vos ingresás y decís, bueno, yo quiero estudiar, no sé, administrador de empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces busco, vos buscas todas las instituciones que te ofrecen esa carrera, pero además de contarte, digamos, la denominación, la cantidad de años que tiene, también te cuenta cuál es la formación profesional y el campo de intervención, digamos, cuál es el alcance de tu carrera específicamente. Como eso enfatizamos mucho con las instituciones siempre cuando nos incorporan una carrera o nos cuentan acerca de las carreras que tienen, porque esa información es necesaria para no quedarnos solamente en la cuestión de la denominación, digamos. ¿Cuál es el alcance o qué implica, digamos, estudiar esa carrera? ¿Cuál va a ser el campo de intervención? ¿Dónde voy a trabajar yo, no? Porque también nos pasa eso con las carreras nuevas, sobre todo, ¿viste? Que como que nos deja ahí indeciso o no sabemos muy bien de qué se trata, entonces ya al leer ahí te va a dar un indicio de cuál es el, sí. Vos decías hoy teníamos cientos, ¿cuántas carreras? 193 carreras. Y el año que viene se van a abrir muchas nuevas carreras, nos podés nombrar algunas de ellas y, bueno, se va a superar las 200. Exactamente. Nosotros, bueno, yo te contaba que cuando ingresamos en el 2016, nosotros teníamos 180 carreras para estudiar en Posadas a partir del relevamiento que hicimos con las universidades y los institutos de nivel superior. Hoy hay 193 carreras para estudiar en Posadas, también de estos institutos, y marco una cuestión acá importante, que la agencia universitaria se aboca directamente a trabajar con estudiantes universitarios y promocionar todas las carreras que son de nivel terciario y superior, digamos. Digo esto porque todos los que tengan que ver con cursos, por ejemplo, por más que, vos me digas, bueno, un curso que dura dos años, si no tiene la categoría de tecnicatura y si no está reconocido por el Ministerio de Educación, no lo tenemos nosotros en la base de datos, digamos, porque justamente nuestra intención es promocionar aquello que está reconocido por el Ministerio y que está dentro de la denominación de tecnicaturas. De profesionalizar, digamos, a toda la... Sí, ahí entras tecnicatura, profesorados, licenciaturas, etcétera. Y la tendencia, nosotros estamos en pleno proceso de relevamiento de las carreras nuevas que hay, por ejemplo, la licenciatura en criminalística es una de las carreras que se va a incorporar por parte de la Universidad de la Cuenca del Plata, pero también estamos viendo ahora, que nos estuvieron mandando justo esta semana, algunos ITEC y el combate en Bororé, por ejemplo, el IPAC y otras instituciones que nos estuvieron mandando nuevas carreras que se van a incorporar, digamos, están en proceso de aprobación y ya lo tenemos que tener incorporado para la guía 2019. Eso es importante porque, bueno, cada vez que sale la guía del estudiante tratamos de hacer circular la nueva actualización, digamos, todavía estamos con la 2018, queremos para diciembre cerrar la 2019 porque también estamos en una etapa de inscripciones a las carreras, digamos. Están abiertas todas las inscripciones de todas las carreras, ¿no es cierto? Están abiertas todas, eso ya pudimos confirmar, digamos, y nosotros hasta mediados de diciembre, hasta el 15, 18 de diciembre, están todas las carreras abiertas, inclusive algunas universidades, por ejemplo, ya arrancaron ya en agosto, digamos, pensando que tienen los cursillos, digamos, ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, por ejemplo, ya tiene el cursillo, lo mismo las facultades actas, están en cursillo y ese mismo cursillo se repite el año que viene, digamos, pero es como dos instancias para hacerlo. Entonces, tenemos las inscripciones abiertas, algunas universidades inclusive están abiertas en enero, pero la mayoría está hasta mediados de diciembre y arrancamos, digamos, a partir del 20 de enero, digamos. Como una información general, sobre todo porque, bueno, se fue como extendiendo un poco el plazo de inicio de las clases, entonces siempre las inscripciones tienen un tiempo importante, digamos, para a principio del año que viene. Entonces, si arrancamos a partir del 20 de enero, hasta el mes de marzo están abiertas las inscripciones para que los estudiantes puedan inscribirse, digamos. La mayoría de ellas tienen preinscripciones vía virtual, digamos, sí. Y, bueno, todas las dudas que tengan los estudiantes, que se puedan comunicar con nosotros, lo que nosotros apreciamos mucho, digamos, y enfatizamos es el reconocimiento que tuvo la agencia en este momento, digamos, es que muchos estudiantes nos hacían ver que lo que viene a hacer la agencia es como resolver la cuestión de repartirme yo estudiante en todas las universidades y los institutos para ver qué hay. Nos decían, bueno, nosotros hace un par de años atrás veníamos a posadas y teníamos que recorrer las universidades para sistematizarnos. Ah, ustedes resolvieron todo ese problema y aparte le dan una contención generalizada. Exactamente, venísnos, preguntás a la carrera, te decimos nosotros cuáles son las instituciones y te contamos nosotros el perfil profesional y después ya te hacemos el contacto con los referentes que están en las instituciones. O sea, allanado totalmente el camino para todos los estudiantes. Exactamente, y sobre todo que se sientan contenidos, también por eso la agencia universitaria se ubica en 3 de febrero casi Bolívar, digamos, nosotros tenemos un espacio de fácil acceso para el estudiante también pensando en esa cuestión, digamos, cuando yo me siento más cómodo y libre para acceder a un lugar es cuando más posibilidades hay de que vaya, digamos. Entonces, bueno, contarles eso, que se acerquen, que nos escriban, que se comuniquen y nosotros, bueno, estamos participando ahora de eventos que te contaba en el interior también varios municipios están generando esa instancia de expo y lo importante de esto también es que los municipios se empoderaron de este mecanismo y que lo hacen también en articulación con otros municipios. Ahora estamos pensando, planificando, digamos, un evento con San Ignacio con el municipio de San Ignacio y lo que ellos van a hacer es convocar a todos los municipios que están a su alrededor, digamos. Entonces, como que, bueno, le convocan a todos los cuartos y quinto años pasamos una jornada ahí, hablamos de orientación vocacional, también hablamos de las carreras y así, bueno. El lunes, por ejemplo, nos vamos a Bernardo Irigoyen, también con la Facultad de Ciencias Económicas a contarle a los estudiantes allá, promover, digamos, incentivar, trabajar con los estudiantes. Claro, acercar al estudiante, incentivarlo, a que, bueno. Para, por último, te pregunto, Gladys, ¿cuál es el universo universitario hoy? Ok. Posadas tiene más de 30.000 estudiantes ya. Nosotros en el relevamiento de 2016 teníamos 18.000 estudiantes, hoy tenemos 30.000. Y si bien sufrimos, no sufrimos, sino que tuvimos un incremento del 50% de la matrícula en estos dos últimos años, nosotros consideramos que es importante seguir promocionando y enfatizando, digamos, la necesidad de que los estudiantes sigan, digamos, la universidad en un contexto económico complejo y sobre todo donde el mercado laboral hoy, todo el tiempo, digamos, te está exigiendo mayor profesionalización, ¿no? Entonces, incentivar a eso, contarle que hay muchas carreras que son gratuitas, si bien nuestra competencia hoy es ofrecer todo lo que hay en posada, público, privado, y en ese sentido celebramos también porque lo que logró la agencia es generar un vínculo estrecho con todas las universidades independientemente de quiénes son, si bien en mi caso particular, yo soy graduada de la UNAM, digamos, nosotros hoy podemos sentarnos a una mesa y conducir un espacio de articulación, digamos, con la Universidad Gastón Dacher y con la Universidad Católica de Santa Fe, con la UCAMI, la Cuenca del Plata y con todos los otros institutos, digamos. Y eso es importante porque también ellos reconocen en nosotros y también eso destacar, digamos, que hablando con los institutos, ellos reconocían que a través de la agencia, y lo que la agencia le permitió a ellos es también un aumento de matrícula significativa, sobre todo de sus carreras, digamos, por esta cuestión de que hay muchos institutos que son públicos, digamos, y que muchas veces no cuentan con los instrumentos para trabajar la cuestión de la promoción, digamos. Claro, y ustedes le dan visibilidad a todo, digamos. A todo, digamos, y bueno, a la gente del interior, y eso también, digamos, nosotros estamos teniendo muchas consultas de la gente de Paraguay y de Brasil, que nosotros tuvimos grupos importantes que vinieron a participar de la expo, que eso también nos pasó años anteriores, digamos. Participaban de la expo, o sea, universitaria, y después se comunicaban con nosotros por el tema de las inscripciones. También estamos recibiendo eso, así que para nosotros es importante, celebramos eso y queremos seguir motivando, acercándonos a los estudiantes y decirles que es importante, digamos, que a pesar del contexto adverso, digamos, nosotros creemos que hay que seguir apostando a la educación.